La oposición en Venezuela es mucho más cómplice del gobierno que en los Estados Unidos de Biden, los rinos. Sí, la cosa es que en Venezuela es el equivalente a haber hecho todo esto entre rinos y demócratas. Pero no, aquí además de los rinos hay factores que están irritados y que denuncian. Ahora, lo que yo no sé para ligar los dos temas, es que empieza a haber como manifestaciones de desenganche de las grandes corporaciones, por ejemplo, de Trump, de Biden, y de que se inclinarían a revaluar su promover de nuevo a Trump, etc. Yo creo que eso está dentro del juego, del viejo juego, del viejo vals del Potomac, como habló alguien sobre la danza en torno al ambiente del río Potomac de Washington. Es decir, el viejo baile de Washington, de los vals de la élite política que se inclina a uno u otro bando. Creo que más o menos es previsible la conducta. Alguien debe ser echado, dejado de lado y sigue. ¿Ustedes se acuerdan del señor, por ejemplo, el que era vicepresidente de, ¿cómo se llama? El que perdió con Bush. Sí, Al Gore. Al Gore. ¿Alguien se acuerda de Al Gore? Es el gran candidato. Ahí anda haciéndole propaganda al cambio de clima y no sé qué vaina. Sí, exactamente. Realmente quedó consumido por la crisis. Bueno, con Trump no van a poder hacer eso, pero sí hay personajes siniestros a la cabeza del Partido Republicano y del Partido Demócrata que se encargarán de buscar la vuelta a que esto tenga todavía, como dicen los colombianos, tenga presentación, tenga atractivo como para hacer una estafa de cierto atractivo. Entonces, yo me pierdo en esos líos norteamericanos, pero el lío venezolano no termina entendiendo, porque es tan evidente el juego. El gobierno apostó, ¿qué te parece, Godo?, a la derrota del candidato que aparecía como del gobierno por la sencilla razón de que era el candidato de la familia Chávez. Y la familia Chávez tenía el estado de Bahía controlado hace 22 años, 23 años. Y entonces, Maduro, que anda en plan de modificar el régimen político al servicio de su élite, digamos, de sus amigos y sus estafadores y ladrones y de sus militares propios, le resultó ya incómodo tener que compartir las cosas con la gente del chavismo de Chávez original. El yo dado, que ha perdido muchas oportunidades de control del poder, se pasó al lado de los Chávez y es entonces el frente completo es los Chávez Chávez duros de la familia, más Dios dado, más unos personajes que no caben, pero van a caber. Ramírez, el de PDVSA, este muchacho, el que fue candidato, que es el marido de la mayor de las Chávez, el que era, ¿cómo se llama el tonto este, el capirote? Arreaza. Arreaza. Ya va. Pero todos andan peleando por un revocatorio. Es decir, estamos ya en el juego de dos alas del chavismo. Uno manteniéndose fiel a que el gobierno debe seguir con Maduro y todas las vagabunderías del caso. Y otro de los vagabundos chavistas que buscan sacar a Maduro por la vía de un revocatorio en la cual se van a emparrandar todos los rinos nuestros, todos los, digamos, los partidos de Guaidó y compañía. Bueno, tendremos entonces un año movido por esa circunstancia. Plata y de sobra en ambos bandos. Uno la agarran directamente del Banco Central y los otros la agarran de lo que ya se habían robado, del Banco Central, como Ramírez y compañía y la propia familia de Chávez. Ese lío estalló y si hay por primera vez hay alguna esperanza de que terminen cayéndose hachazos entre ellos. Como es esto de haber provocado la derrota de la familia Chávez en el estado natal de Chávez. Y todo eso de la mano de Maduro. Ese lío empezó. La gente no se acuerda, pero uno que ya está viejo empieza a querer acordarse de ahí. Usted no se acuerda que recién electo Maduro que se casó por indicaciones de Chávez, que le pidió que se casara con Silita. Bueno, Silita con Maduro querían irse a la casa, a la casona, a la casa presidencial, la pareja presidencial. No, aquí no nos entran. Le dijeron las hijas de Chávez que estaban atrincheradas en su casa de la época en que su padre había estado allí varios años. Resultado, estalla una trifulca de la familia presidencial Siria contra la familia heredera de los Chávez, las niñas de Chávez. Y Silia perdió. Tuvo que salir con el rabo entre las piernas y las Chávez se enseñorearon de su vaina. Bueno, ese lío sigue. Desde el primer día hasta hoy, los Chávez son enemigos de la presidencia de Maduro porque les fue restando beligerancia y empiezan a unirse todas las víctimas. La primera de las víctimas, ¿quién fue? Ramírez y el contor de PDVSA. ¿Con quién estaba aliado Ramírez? Con la niña María Gabriela, que estaba también en las Naciones Unidas. Se dice que Ramírez le organizó la fortuna de la niña. Este, ajá, ¿y quién más? Bueno, esos damnificados de Maduro fueron uniéndose y ahora constituyen una gran oposición. ¿Encabezado por quién? Encabezado por el que Chávez no quiso, de heredero, que fue a Dios dado. Entre ellos a su vez no se entienden, pero ya hay por lo menos un frente de intereses que los llevó a estar unidos en la defensa de la familia Chávez de Varina contra los planes de Maduro. Amigos, ya no hay socialismo en Venezuela. No inventemos que hay socialismo ni nacionalismo ni nada. Allí lo que hay es una feroz economía delincuente, narcotraficante del chavismo que hace proliferar los bodegones, los casinos y toda clase de importación dolarizada de dólares lavados del narcotráfico en la economía venezolana y que ya constituye un 5, 8, 10 por ciento de satisfechos, satisfechos que les sale por las orejas la abundancia y la burguesía caraqueña está muy feliz con el nuevo Maduro y empiezan a seguir el juego todo de que el régimen cambió, de que Caracas está muy cambiada. Hay hasta imbéciles que yo conozco, no los voy a nombrar para no, para no, digamos, malograr más la relación que quedó con ellos, que andan asombrados y dando audios por allí de que es asombroso. Esto ha cambiado mucho por no hablar del imbécil ese que era el de el progenitor de las Mises, que habla asombradísima pues con sus manierismos bastante proyectados de que bueno, aquello está muy cambiado pues en manos de la economía chavista. Y que se confunde de estar en Caracas porque cree estar en Miami, Osmel Sousa. Ese personaje siniestro, ¿verdad? Esa casta de parásitos de la peor especie que circunda al gobierno y que circunda a la EMI tecaraqueña. Ojo mis amigos que nosotros, como dijera el señor Sancho Panza, que decía con la iglesia hemos topado, no. Aquí es con la élite hemos topado. Este gobierno de Maduro es la hechura completa y total de la élite del Country Club y de la lagunita Country Club de Caracas. Cépalo. Cambió ya aquella época del Nacional, del Universal, de la cadena Caprile, del Perón Caprile repartiendo los bonos de la deuda con merente del Banco Central. Ya no se trata de eso. Guaidó mismo es una figurilla de pacote, de cuarta categoría. Ya no haya que pose tomar para que lo tomen en cuenta. De lo que se trata ahora es de ver las dos poros del chavismo. ¿Cuál de los dos va a seguir liderando el país? Muchos le siguen apostando a Maduro y a sus maniobras por convertir la economía venezolana en una economía de, aunque sea de solo 10 por ciento del país, signada por la más absoluta corrupción política y financiera del Estado. Y la otra, la que es la del exilio, que suma al señor Ramírez y a la hijita de Chávez, que anda por ahí aspirando una candidatura para la sucesión de Maduro, nada más y nada menos. Acá ya tiene. Mientras tanto, ¿qué podemos nosotros hacer si no denunciar todo esto y organizarlo? Por eso la corriente república, al igual que ustedes, los, digamos, la verdadera derecha del Partido Conservador Republicano, tienen que pensar en que tenemos sobrados enemigos en este establecimiento del régimen y de la oposición venezolana, así como el CIPAC, el que se llama, la gente seria del Partido Republicano, tienen enemigos no solo a Biden, sino a los propios sectores que han sido cómplices.